Visite a Cecilia Payne en el mural dedicado a las mujeres científicas en la Universidad Tecnológica de Pereira. Cecilia Payne nació en Reino Unido en 1900, astrónoma y astrofísica que desafió la discriminación de género y el escepticismo científico para descubrir la composición de las estrellas y el universo. Fue la primera mujer en obtener el título de doctorado en astronomía en el Radcliffe College, con una tesis que demostró que las estrellas están principalmente compuestas por hidrógeno y helio, un descubrimiento revolucionario que cambió la forma de entender el universo. Sin embargo, tuvo que enfrentarse al machismo y al escepticismo de sus colegas, que no aceptaron sus conclusiones hasta años después. Se afirma que escribió la tesis de doctorado más brillante en la historia de la astronomía. Aunque publicó su tesis en 1925, no se le otorgó el título de astrónoma hasta 1938. Se especializó en el estudio de las estrellas variables y la estructura galáctica y publicó varios libros sobre estos temas. Fue la primera profesora de astronomía en Harvard y la primera mujer en dirigir un departamento en esa universidad, además de formar parte del equipo de computadoras de Harvard. Un equipo de mujeres que catalogó un cuarto de millón de estrellas. Mujeres científicas. Encuéntrelas en el túnel que conecta el bloque 4 de Ingeniería Mecánica y el bloque 15 del CIDT Formación Avanzada. Mujeres científicas. Encuentrónoma. 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 Encuentrón